Les doy la bienvenida a una nueva presentación de la unidad 1 en lo referente a infecciones prevalentes en el primer nivel de atención. Los objetivos serán conocer las causas de morbi-mortalidad por infecciones respiratorias agudadas bajas, mejorar la capacidad de resolución del primer nivel de atención para el mejoramiento del manejo de las IRAV, reconocer las indicaciones de derivación a otro nivel de atención, estratificar utilizando la escala de tal y realizar una prescripción racional de medicamentos en las infecciones en la infancia, infecciones respiratorias agudas en la infancia. La importancia dentro de lo que son las IRAV podemos reconocer que son una de las principales causas de atención, siendo de etiología viral, la enfermedad respiratoria constituye uno de los problemas de salud más importantes en la población infantil de 0 a 5 años y en la época invernal la bronquiolitis es responsable del 50% de las internaciones y del 70% de las consultas ambulatorias. Es de cabal importancia recordar que los menores de 2 años son los más vulnerables a las patologías respiratorias y que en menores de 1 año se produce la mayor mortalidad de las mismas. Los temas que iremos desarrollando serán bronquiolitis, neumonía adquirida en la comunidad, faringitis aguda, otitis media aguda, tos convulsa. Síndrome obstructivo bronquial. Podemos definirlo como la presencia de tos, sibilancia y espinación prolongada de variable intensidad, provocada por un conjunto de causas exógenas y endógenas. Dentro de este gran grupo de patologías podemos encontrar 3 subgrupos, niño sibilante recurrente, bronquiolitis y lactante sibilante. Bronquiolitis. En general, el término proviene de la anatomía patológica. Es el primer episodio agudo de obstrucción bronquial desencadenado por una infección viral en un menor de 2 años. Es también, se puede definir como la inflamación difusa de las vías aéreas de causa viral, expresada por la obstrucción bronquial. Es frecuente en lactantes menores de 6 meses. Predomina en especial en otoño e invierno. En ausencia de comorbilidades, la enfermera, en general, se autolimita. Dentro de la etiología podemos reconocer varios virus. El más frecuente, llevándose del 70% de los casos, es el virus sincicial respiratorio, seguido por el virus influenza. Debemos destacar que el virus sincicial respiratorio es uno de los más frecuentes generadores de bronquiolitis junto al parainfluenza. Se transmiten por contacto directo, persona a persona o por medio de algún objeto contaminado. El adenovirus y el virus influenza son transmitidos por medio de las gotitas de fluyo. El síndrome obstructivo bronquial se caracteriza por la presencia de ectaquimnea, retracción costal, expiración prolongada y sibilancias que duran entre 5 a 6 días. Los síntomas de infección respiratoria alta presentan de 1 a 3 días previos a los cuadros obstructivos, estando caracterizados por rinorrea, congestión, tos y eventualmente fiebre pero de escasa magnitud. El diagnóstico es clínico, está dado por la presencia del interrogatorio, la historia clínica del niño y en el examen físico del mismo. Los pacientes ambulatorios no realizan diagnóstico etiológico ni de laboratorio. La severidad y la prolongación de las amnias influyen de manera fundamental en la mortalidad del niño. Se debe prestar atención en la deshidratación. Su presencia se explica por la necesidad de líquidos debido a la fiebre y la disminución de la ingesta, por la dificultad respiratoria y la taquimnea y o por la presencia de vómitos. La otitis media es una entidad asociada con frecuencia a estos cuadros. En estudios observacionales en el que incluyeron 42 pacientes ambulatorios, el 62% padecía de otitis media aguda en el momento del diagnóstico de bronquiolitis aguda o dentro de los 10 días del diagnóstico. La radiografía de tórax Es útil solo en el caso de dudas diagnósticas. No se requieren de estudios complementarios como de imágenes para efectuar el diagnóstico de bronquiolitis aguda. Los autores concluyeron que en pacientes con bronquiolitis aguda, de presentación típica y sin factores de riesgo, la radiografía tiene escasa utilidad clínica, siendo también poco frecuente encontrar radiografías complejas en casos con enfermedad leve o moderada y saturación de oxígeno mayor al 92%. Dentro de los factores de riesgo para enfermedad severa y o complicaciones, debemos recordar la presencia de los siguientes factores. La edad menor de 3 meses, las cardiopatías congénitas, la enfermedad pulmonar crónica, la inmunodeficiencia, la prematurez, ser bajo peso en la ser y la desnutrición. Dentro de los criterios absolutos de derivación para el niño enfermo se encuentran ser lactante menor de un mes, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía, apneas, inmunodeficiencia o desnutrición moderada a severa. Debemos recordar que la escala DETAL es de fundamental utilización en este tipo de pacientes. Esta escala categoriza al paciente de una manera sencilla, utilizando criterios clínicos para poder definir su severidad o compromiso de la enfermedad. La escala DETAL, en esta escala, la categorización muestra la lucha por el aumento de la llegada de oxígeno a los tejidos. Contempla la evaluación de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sibilancias y utilización de los músculos accesorios, también denominado tiraje. Puede verse en esta filmina el puntaje DETAL en función a los dos elementos en cuanto a edad, menor o igual a 6 meses o mayor de 6 meses, siendo la frecuencia respiratoria el elemento que va variando en función de la edad. El resto, sibilancia, frecuencia cardíaca y músculos accesorios, se contempla o se valora de la misma manera, de un puntaje de 0 a 3. Tratamiento. Podemos distinguir dos elementos claves, el tratamiento de sostén y el tratamiento farmacológico. Tratamiento de sostén. Hidratación. Debemos recomendar a la persona encargada del cuidado del niño que ofrezca abundante líquido al niño por boca considerando la edad y peso del paciente. El punto de corte para iniciar la hidratación parenteral es la taquimnea mayor de 60 respiraciones por minuto. Alimentación. Se recomienda siempre mantener la lactancia materna si esta ya está instalada previamente. El objetivo principal es mantener un aporte adecuado nutricional. Broncodilatadores. A corto plazo producen una mejoría clínica moderada de la puntuación clínica y el beneficio debe ser analizado frente a los costos y efectos adversos de los mismos. Todavía no se establece las características que permitan identificar que pacientes se beneficiarán de su utilización. La técnica correcta es fundamental para que el tratamiento sea clave en cuanto a la utilización de aerosoles. Debemos destacar que esta técnica de aerosoles es de primera elección en la utilización de broncodilatadores. De segunda elección se utilizan los broncodilatadores nebulizados en la concentración que se ve en pantalla. Oxigenoterapia. El objetivo es tratar la hipoxemia, reducir el trabajo respiratorio y cardíaco. Se indica oxígeno según las mediciones del grado de hipoxemia. Por medio de la saturometría se toma como punto de corte un valor igual o menor de 92% de saturación de oxígeno con aire ambiente. En el primer nivel de atención es el lugar donde se tratan la mayoría de los pacientes con síndrome obstructivo bronquial. No requieren de manera imprescindible contar con laboratorios para realizar gases en sangre ni saturómetro de pulso. Estos elementos si resultan necesarios en la internación. Corticoides. No han demostrado que el uso de estos ya sean por vía inhalatoria o sistémicos tenga un efecto relevante clínicamente sobre la hospitalización. Y sobre la duración de la misma. Antibióticos. No se ha encontrado prueba que apoyen el uso de antibióticos para la bronquiolitis. Oxígeno humidificado o inhalación de vapor. No hay prueba suficiente para orientar la práctica en niños de hasta 3 años de edad. Quinesioterapia. Habitualmente indicada ante abundantes secreciones que aumentan el riesgo de atelectasia. La fisioterapia respiratoria con técnicas ya sea vibratoria o de percusión no disminuye la duración de la estancia hospitalaria y la necesidad de oxígeno. Ni mejora la puntuación clínica. En ámbitos ambulatorios esta práctica no es necesaria. Es suficiente mantener las narinas permeables aspirando las secreciones nasales. Inmunoterapia para virus sensicial respiratoria. El palibizumab presenta una eficiencia en la prevención de la infección aguda en lectantes de alto riesgo. Pero su rol en la infección establecida fue menos estudiada. Disminuye el riesgo de internación con pacientes con enfermedad pulmonar crónica prematuros con cardiopatía congénita. Ante un niño con indicación de inmunoterapia derivar a un especialista en el tema. Bioseguridad. Tomemos los siguientes elementos que son de cardinal importancia para evitar la propagación de la enfermedad. Lavado de manos. Esterilización del material utilizado para asistir al paciente. Lavado del espaciador en el hogar. En caso de derivación colocarle un barbijo al niño y avisar al servicio. Aseo de la unidad del paciente. Camilla o bebecit después de cada paciente. Y la limpieza en general. La unidad de atención al menos una vez al día. Evitar barrer o no barrer para no levantar polvo. Ya sea en el piso o a su lejos. Doble balde. El primero con agua y detergente. Y el segundo con agua y lavandina. Recordar como se prepara la lavandina. Que se coloca 10 gotas por cada litro de agua. Es necesario contar con un envase. Cualquiera de litro y un gotero. Para medir la proporción de lavandina. Desde ya. Les doy las gracias por su atención. Y los espero en la nueva presentación. De un video de la unidad 1. Hasta luego.